Sanar la vida El hombre es milagroso en cuanto que puede transformar su pasado. Algunos dicen, no se ocupen del pasado, que el pasado ya no existe. Pero el pasado está vivo, presente, doloroso en cada una de nuestras células, frecuentemente produciendo enfermedades. El problema del pasado es simplemente que haya pasado, que lo dejemos atrás como una estatua congelada. Pero al pasado hay que hacerlo presente vivo para transformar su historia. Para leerlo en otro código, para interpretarlo en el código del amor. Y cuando interpretamos el pasado en el código del amor, nuestras heridas de la infancia sanan. Y ahí nosotros somos los psicólogos, los psiquiatras. Podemos sanar nuestra vida. Todos estamos llenos de dolores. Y a veces de dolores absurdos, que cargamos en la vida sin ni siquiera reconocer que existen. La técnica respiratoria es muy importante, sobre todo la fase de pausa respiratoria. ¿Por qué razón? Porque cuando respiramos lentamente y hacemos una pausa en la inspiración, la energía del inconsciente y el subconsciente sale a flote. Es decir, se pregunta, ¿qué pasa aquí que no están respirando? En ese momento el inconsciente hace aflorar a la conciencia una parte a la que no habíamos tenido acceso. De la que éramos víctimas, pero que no habíamos reconocido nunca en la vida. Y en ese momento podemos dialogar con el subconsciente y podemos sacar nuestras heridas más profundas. Cuando hacemos eso, podemos ir más lejos. Así es como actuamos para la autosanación. La verdadera sanación es darte las herramientas para que tú desde tu conciencia te sanes. No desde tu conciencia racional, sino desde tu sentimiento, desde tu amor, desde tu afecto. Frecuentemente cuando uno está haciendo una sanación, ve que la persona, aunque no le haya dicho ni una palabra, empieza a llorar y a sacar su resentimiento. Y luego siente una sensación de paz, que no es mi paz, es su paz. Es la paz de Cristo que también habita en la persona que está siendo sanada. La paz está ahí, ha estado siempre ahí. Es parte de nuestra esencia. Se trata simplemente de quitar todos aquellos apegos, aversiones, sentimientos, separatismos, toda aquella capa de ignorancia, para que la paz se revele tal cual es. Y cuando la paz se revela germina el amor. Cuando germina el amor la sanación es posible, aunque lo que tenga sea cáncer o lupus. Pero no te culpes si no lo logras, porque tú participas también en los problemas genéticos de la herencia, de la humanidad como grupo. Crecer espiritualmente no es decirle que sí a todo el mundo. La autoafirmación es condición del crecimiento espiritual. Así que yo tengo que descubrir la lección debajo del evento negativo. Porque el evento negativo no es sino la apariencia, la sombra. Pero esa sombra cuando la quito, abre una puerta de luz. Una lección que yo puedo aprender en mi vida. La autoafirmación es condición del crecimiento espiritual.